Con la ayuda de la radiofrecuencia, pues nos ayuda a dar este efecto lifting, regenerante. ¡Hola mis lucecitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gracia, para los que no me conocen y si ya me conocen, hola de nuevo y bienvenidos al canal. Y el día de hoy tenemos un procedimiento muy muy interesante con Katy, que si no la conocen las invito a que vean muchos de los videos que ya tenemos aquí en el canal, porque hablamos de cosmetología, de emprendimiento y de protocolos aquí en cabina. Entonces Katy, quiero que nos cuentes qué protocolo vamos a ver el día de hoy. ¡Hola lucecitas! Vamos a tener un tratamiento súper interesante que se realiza con unos detalles que tienen electroestimulación, radiofrecuencia y también infrarrojo, con el cual vamos a poder dar un efecto lifting súper marcado y además que va trabajando tanto en piel como a nivel muscular. La verdad es que se ve súper innovador, son tecnologías que muchos ya conocemos, pero incorporarlas en esta manera que hasta yo creo que al cliente le causa intriga verlo, a mí me causa mucha intriga verlo. La verdad es que creo que nos puede ayudar muchísimo en nuestros tratamientos. Entonces, vamos a verlo. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro protocolo Fingers. Este es un tratamiento que recuerden que nos va a ayudar a hacer un efecto lifting. Sin embargo, para que lleguemos a esta tecnología necesitamos preparar la piel. Esta parte ya es un conocido de los videos de Vive con Gracia. Sin embargo, vamos a repasarla rápidamente para que vayan afinando conocimientos y además también es importante destacar que tenemos una adición de cambio de formulación que seguramente les va a encantar muchísimo. Entonces, ahí voy a ser un poquito más puntual. Vamos a comenzar nuestro protocolo con el Bifacic, que es nuestro desmaquillante de ojitos y de labios. En el caso de nuestra paciente de hoy, no tenemos sombra, no tenemos como algo aplicado alrededor del ojo, solamente las pestañas. Entonces, esas las vamos a dejar, pero sí vamos a retirar el maquillaje que tenemos en los labios. Ok, vamos a trabajarlo con Bifacic. Vamos a agitarlo perfectamente y una vez que esté emulsionado, lo vamos a depositar en nuestro packcito. Ya que tenemos nuestro pack húmedo, lo colocamos en la zona donde queramos retirar y lo dejamos que actúe durante 5 segundos. Esto para permitir que se emulsifique con la fórmula de color, es decir, el lápiz labial o el Rimmel. Y vamos a retirar muy gentilmente después de estos 5 segundos. Recordemos que la base de la formulación de los productos de Bioxi es aceite de argán. Entonces, aquí también encontramos aceite de argán. Y tenemos además a Shainchi, que nos permite hacer el efecto de drenado del área periocular. Una vez que limpiamos ya todo el maquillaje de nuestra pielecita, vamos a pasar a la fase de dermolimpieza. La fase de limpieza nosotros en Bioxi la trabajamos con dos productos, uno superficial y uno profundo. Aquí es donde se adiciona nuestro cambio de formulación, que es la nueva presentación de Dermopure. Anteriormente, nuestra agüita micelar solamente tenía caléndula, la cual es calmante, y urea para fijar el agua en nuestra piel. Sin embargo, ahora además de esto, tiene fructuosa, que es un azúcar que nos permite que las bacterias buenas tengan, por decirlo así, comida, para que sean mucho más resistentes a la agresión de las bacterias nocivas. Además de eso, tiene vitamina C o ácido cítrico, esto para dar un efecto antioxidante y de luminosidad. Y tiene también betaina. La betaina es un osmoregulador, entonces esta es una fórmula totalmente hidratante y calmante para las pieles. Nos ayuda a retirar maquillaje, polvito, polución y todo aquello que esté a nivel superficial, como protector solar, por ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a mojar nuestros padsitos, mojamos dos pads. Este dispensador es una de las novedades que tiene este producto, que ahora ya solamente tenemos que presionar para que salga un poquito. Así es con nuestros pads, lo deslizamos sobre la piel. Recordemos que las agüitas micelares solamente tienen una función de limpiar en la superficie. Ningún agua micelar va a ser un equilibrio del agua, de la grasa o del manto hidrolipídico protector que tenemos en la piel. El siguiente paso es soft mousse. Este es nuestra espumita a base de aceite de argán con el alto efecto regenerativo y además tiene limoneno. Esto para que lo podamos adaptar incluso a las pieles más grasitas, más mixtas, pero que a las pieles secas no nos dé un efecto de lipidante. Como tiene una textura en espumita, nos permite dar un masaje muy suave que a los pacientes les encanta. Y además pues tiene un particular aroma como a mandarina que también llama muchísimo la atención. Recordemos que una de las cosas que tiene Bioxi es que en la formulación no adiciona perfumes o fragancias añadidas. Es por ello que cuando encontramos un aroma particular en algún producto es porque algún componente de la fórmula posee esa propiedad. Este ya lo hemos visto en muchos de los protocolos que tenemos aquí en el canal. Te voy a dejar muchos de los protocolos aquí arriba porque tenemos de pigmentaciones, tenemos el de aerógrafo que también conocemos como oxígeno facial. Y este producto aparece bastante, la verdad es que es muy muy bueno, es muy apto para muchos tipos de piel, es muy versátil. Entonces si quieres ver los protocolos te los voy a dejar aquí arribita. El siguiente paso de nuestra preparación facial es la exfoliación. Esto justo para que podamos hacer mucho más permeable la piel y que los activos que vamos a aplicar pues estén haciendo su función de mejor manera. Exfoliants es nuestro exfoliante a base también de aceite de argán, pero además de ello tiene también huesecillos de albaricoque y extracto de bergamota, lo cual nos van a ayudar a dar un efecto de piel de porcelana y hacer una exfoliación mecánica muy amistosa con la piel, pero muy efectiva. El último paso de la preparación de nuestra piel es el Pure Tonic. Con este tónico vamos a volver a equilibrar el pH ya que los limpiadores y los exfoliantes mantienen pH ácidos y esto pues al final no es tan aconsejable de dejarlo así en la piel. Entonces vamos a volver a subirlo a 5.5, 5.9 más o menos y además de eso Pure Tonic nos ayuda a hidratar la piel gracias a que tiene sales minerales y por lo tanto va a ser una fijación de la hidratación, pero además de ello también tiene colágeno marino para flexibilizar nuestros tejidos. Ahora sigue el momento de la verdad. ¿Qué sigue, Cati? Ahora sí, sigue la aplicación de nuestro tratamiento denominado Finger. Esto porque se trabaja con unos dedalitos, ahorita lo van a ver. Para ello necesitamos gel conductor. El gel conductor que tenemos nosotros en Bioxi se llama R-Firm. R-Firm es una fórmula que tiene ácido láctico para fomentar la hidratación de la piel, pero además de ello tiene dimetilaminotanol, también llamado DIMAE. El DIMAE es un neuropéptido que nos ayuda a que las terminaciones nerviosas que se encuentran entre el músculo y la pielecita estén, por decirlo así, un poco adormecidas. Entonces, aunque el músculo haga su contracción muscular demasiado severa cuando gesticulamos, esto va a hacer que al estar aquí un poquito adormecidas, la piel no se mueva al mismo ritmo, sino por el contrario, que esté como un poquito más amortiguada para que eso prevenga que tengamos flacidez y líneas de expresión. Un poquito frío, suavecito. Un poquito frío, suavecito. Es decir, que aunque los dedales pueden hacer contacto entre ellos, los mantengamos lo más separado posible para que hagamos una conducción correcta. Estos dedales nos van a permitir trabajar con infrarrojo, con electroestimulación o con radiofrecuencia para que determinemos el caso específico más efectivo para nuestro paciente. Por ejemplo, si la piel es la que está flácida, vamos a trabajar infrarrojo con radiofrecuencia. Si el músculo es el que tiene problemas y empezamos a tener la pérdida del óvalo facial, entonces el tratamiento más indicado será el de electroestimulación. Ok, ¿se pueden aplicar al mismo tiempo las tecnologías o es una y luego la otra? El infrarrojo y la radiofrecuencia o el infrarrojo y la electroestimulación se trabajan al mismo tiempo. Lo que no trabaja al mismo tiempo es la radiofrecuencia con la electroestimulación. Ambas trabajan un tratamiento vibratorio, entonces eso nos permite que sea mucho más agradable para el cliente y además de ello que también estimulemos circulación sanguínea. En el caso de la paciente de hoy, vamos a estar trabajando con radiofrecuencia e infrarrojo, además del tratamiento vibratorio. Creo que ahí se alcanza a escuchar. Muy bien, vamos a comenzar con nuestros pasos. Entonces, aquí podemos trabajar los dos lados de la cara en simultáneo o podemos trabajar con uno en específico. Esto va a depender de qué tan dinámico queramos hacer nuestro tratamiento. La verdad es que los dedales son sumamente visuales y llaman mucho la atención de los pacientes. Entonces, podemos estarlos trabajando en la misma zona o podemos estarlos trabajando en paralelo. Nosotros ahorita lo vamos a estar trabajando de esta forma. Es importante que si estamos trabajando radiofrecuencia, recordemos que necesitamos una temperatura específica para que este tratamiento sea efectivo. Entonces, el paciente deberá estar sintiendo calorcito, que es graduable, pero que además es sumamente agradable. Si el paciente no siente calor, entonces tenemos que subir la emisión de temperatura para que sea mucho más amigable con los resultados del tratamiento. Sí, incluso nosotras que estamos aquí cerquita, voy a acercar un poquito el micrófono, se siente la vibración. Miren, voy a acercarlo. Y me imagino entonces como el mismo principio de siempre, movimientos ascendentes por todo el rostro, algo así. Lo que estamos haciendo pues es un efecto lifting en el cual vamos a ir haciendo un masaje, como lo haríamos prácticamente solo con nuestras manos, pero ahora adicionando la terapia infrarroja que nos va a ayudar a hacer una metabolización mucho más ágil y que con ello el colágeno y la elastina puedan verse beneficiadas. Además, con la ayuda de la radiofrecuencia, pues nos ayuda a dar este efecto lifting, regenerante y que buscamos en el cual se dañen, por decirlo de alguna forma, las fibras de colágeno y elastina para que el cerebro mande nuevas fibras de reparación y que con ello podamos hacer un reforzamiento de estas fibras de sostén. ¿Cada cuánto se recomienda realizar un procedimiento así? Podemos trabajarlo como una radiofrecuencia cualquiera hasta dos veces a la semana, pero importantísimo, dejando entre cada uno de nuestros tratamientos por lo menos 72 horas entre cada uno. ¿Se puede combinar con alguna otra tecnología? Lo ideal es que no, que ese día solamente trabajemos tratamiento lifting. Lo que sí podemos hacer es trabajar el tratamiento completo con una ampolleta, con una mascarilla y bueno, el protocolo que nosotros normalmente hacemos, pero ahora adicionándole la terapia de infrarrojos y de radiofrecuencia. En facial o en esta parte de aplicación de equipo, ¿cuánto tiempo vamos a dejarlo funcionando? Vamos a trabajar aproximadamente unos 20 minutos, son más o menos 8 minutos por zona, pero dependiendo cómo sea la sensación del paciente, si ya alcanzamos nuestra temperatura, si ya vemos que está bien estimulado, entonces con unos 6-7 será suficiente. Lo ideal es que sean 8 por zona, es decir, 8 en las mejillas y 8 en la frente. Si vamos a trabajar como yo ahorita mitad y mitad, entonces serían aproximadamente unos 15 trabajando la mejilla y la frente completa. Muy bien, contraindicaciones de este equipo que por cierto, ya conocemos este equipo, es el Body Plus, nada más que ahorita estamos viendo la aplicación en facial, ellos ya cuentan con otras aplicaciones en corporal, que de hecho ya tenemos video de esto, te lo voy a dejar aquí arribita, pero contraindicaciones específicamente con estos aplicadores, ¿cuáles serían, Katy? Bueno, los normales de una radiofrecuencia o electroestimulación, es decir, sobre todo piezas metálicas, si estamos trabajando con calor sobre la pieza metálica, pues va a hacer que se caliente y seguramente va a tener una sensación no demasiado agradable. Asimismo, pieles enfermas, recuerden que todas las pielecitas enfermas necesitan un tratamiento específico para volver a llevar a la salud esa piel. En las pieles que tienen, pues ahora sí que salud, que no tienen más que flacidez y cosas que podemos atender en el gabinete de cosmetología sin problema. Importantísimo, como estamos trabajando con infrarrojos, lo ideal es que no se trabaje en conjunto con tratamientos como peelings, sino más bien hay que dejar pasar como unos tres meses mínimo para que podamos estarlo trabajando y que no tengamos interacción u oxidación con los ácidos. Mujeres embarazadas, tampoco se recomienda, la realidad es que no hay los estudios suficientes para saber si tiene alguna interacción, entonces lo ideal es que lo trabajemos después del embarazo. En cuanto a lactancia, sí lo podríamos trabajar porque lo estamos haciendo en la carita, entonces no tenemos ningún problema, pero en etapa de embarazo, sí sería conveniente esperar hasta que llegue a término. Una vez que terminamos la aplicación de nuestro tratamiento con los dedales, independientemente si es un tratamiento de electroestimulación o de radiofrecuencia, recomendamos, como se los decía, cerrar con un protocolo completo. Entonces ahora nosotros vamos a aplicar la ampolleta Energy Shot. Esto porque Energy Shot nos ayuda a estimular la regeneración celular, a que las celulitas tengan la energía necesaria para poder hacer las replicaciones siguientes de una forma mucho más optimizada y que con ello lleguemos a un punto de perfeccionamiento celular. Vamos a abrirlo con nuestro súper accesorio tan famoso de las lucecitas, que es el abridor de ampolletas de las ampolletas de Bioxi. Es súper cómodo, como pueden ver es un dispositivo así como plasticoso, entonces lo que hacemos es quebrarla ahí mismo y ya podemos depositar la ampolleta. A mí me gusta mucho porque ya no hay necesidad de interactuar con el cristal, no hay riesgo de lesionarse, entonces es muy cómodo para aplicar súper fácilmente en la piel. Listo, y ahora sí vamos a ir colocándolo en nuestra mano, recordando que tenemos que apretar la parte plástica para que salga nuestra ampolletita. Bueno, para este tratamiento vamos a cerrar con nuestra mascarilla estrella. Esta es una mascarilla energizante que tiene vitamina C, tiene glucógeno marino, tiene también ácido hialurónico, entonces nos ayuda perfectamente a que estas pieles que necesitan vitalidad, activación, pues puedan nutrirse de todos estos beneficios. Entonces, ¿por cuánto tiempo aplicamos esta mascarilla, Jati? Se va a quedar 20 minutos y después vamos a cerrar con su crema de acuerdo al tipo de piel y cerramos también siempre con protección solar. Ahora sí, para cerrar lo vamos a hacer con esta cremita nueva que nos acaba de llegar este año apenas a Bioxi, se llama Genoxi, esta es una fórmula que tiene dinacronide, este activo nos ayuda a activar unas enzimas que son las encargadas de que nuestros procesos biológicos de envejecimiento estén un poquito más frenados. Estas enzimas se llaman sirtuinas, entonces con Genoxi vamos a activarlas justo para que nuestros procesos de envejecimiento no sean tan evidentes en nuestra piel. Tiene una textura muy rica, esto es porque está enfocada para pieles con envejecimiento que normalmente son pieles que tienden a ser alípicas o secas. Por último, cerramos con nuestro tratamiento de protección solar. En este caso le vamos a poner Photo Repair, que es el protector solar sin color, pero recuerden que en Bioxi también contamos con el de pigmentos inteligentes, apto para las pieles un poquito más maduras, más secas. Y tenemos también el nuevo que es Spot Defense Protect, que es un protector solar apto para las pieles más grasitas y con tendencia a imperfecciones. Oigan, pues aquí viendo la piel la verdad es que se ve súper luminosa, sí se ve esa definición del óvalo facial, se ve muy muy bonito. Ahorita les voy a contar las fotos del antes y después de este tratamiento. Además que es muy sencillo y muy rápido en aplicaciones de tiempos de cabina, creo que realmente es muy funcional en muy poco tiempo. Aquí estamos haciendo masaje para terminar y ustedes con los comentarios qué tal les pareció este protocolo. Y eso fue todo por el video de hoy, mis Luisitas. La verdad es que yo quedé impactada. Creo que hasta para que tú grabes tus videos en Instagram y lo enseñes a tus pacientes, creo que la verdad es que llama mucho, mucho la atención. Muchas gracias nuevamente por siempre compartir esta información con nosotros. Un gusto, qué bueno que vinieron a vernos el día de hoy. Y como dice Gracia, este es un tratamiento 100% instagrameable, entonces va a ser muy bueno para todos sus Reels y toda esta parte de comunicación, de mercadotecnia que tienen de sus cabinas. Seguramente va a atraer muchísimo público. Y más que nada también resultados, ¿no? Ya saben que las tecnologías que maneja Cosmetic Express son muy muy buenas. Yo soy cliente de ellos, ya tengo varios equipos de ellos, de hecho, y la verdad es que estoy muy muy contenta. Entonces igual si tienen comentarios de equipos que ustedes ya tengan, si tienen la Bioxi Compact, la Bioxi Platino, si tienen algún otro equipo, el Dermonalizador, pónganlo aquí abajito en los comentarios. Y si ustedes quieren esta tecnología como yo, pues también pónganla en los comentarios para que manifestemos y podamos tener una muy muy pronto. Ya saben que todo el medio de contacto, por si quieren más información del equipo, alguna asesoría comercial, es Cosmetic Express. Ellos son los distribuidores de esta tecnología. Entonces yo les dejo a todas las redes sociales y el WhatsApp aquí abajito para que lo puedan consultar. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme, muchos besos, y no se olviden que somos luz. Bye.